Muy buen día, te saluda Melisa de Pérez, ya sabes, estamos en tu programa Sirviendo a Austin y en este día tenemos como invitada muy especial a Carmen Llanes Pulido, ella es representante de la comunidad y principalmente en este proyecto que se llama Our Future 35. Hemos hablado ya varias veces con ella y creo que tú también ya la conoces, ¿verdad? Porque es una persona que ha estado muy involucrada con la comunidad, con lo que nos afecta o nos beneficia y Carmen, nos da muchísimo gusto que nos des la oportunidad de saludarte en este día y más que tenemos noticias y más que seguimos, como se dice, nuevos movimientos, nuevas ideas, nuevas cosas que tenemos sobre este proyecto de Our Future 35. ¿Cómo estás Carmen? Súper bien, hola Melisa, qué gusto verte otra vez. Y sí, tenemos nuevas noticias y nueva motivación. Así es, oye, bueno, para ti que de repente es la primera vez que estás viendo este video, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que Our Future 35 es un proyecto de Downtown Austin Alliance en el que se propone o se está pensando, se está planificando en el que se puedan hacer áreas de las que tú quieras. Por ejemplo, tú Carmen, que eres la experta, ¿cuáles son las últimas de todo este proyecto de Our Future 35? Pues hemos visto algunos planes, tenemos más preguntas que respuestas, pero lo bueno es que tenemos más personas involucradas y más personas teniendo bastante conversaciones acerca de las posibilidades, los riesgos y todo. Porque la realidad es que este proyecto viene del Estado, del Departamento de Transporte Estatal de Texas. Entonces, en realidad, la alianza Downtown Austin Alliance, ellos recibieron como este quehacer de comunicarse con toda la comunidad, con la ciudad de Austin acerca de cómo se va a suceder todo este plan. Porque en realidad no es su proyecto, pero tienen la responsabilidad como ellos viven allá en el centro y trabajan en el centro. Entonces, crearon Our Future 35 como un proyecto para escuchar de todos, no solo los que viven y trabajan allá en el centro, desde el río hasta la calle 21, que es la parte de la que estamos hablando, pero toda la comunidad y las personas que tienen historia en Austin sabemos que la carretera 35 ha sido una línea de división en nuestra ciudad por mucho tiempo. Entonces, la cuestión es cómo podemos reconectar la ciudad, reunirnos con este proyecto y hablar de crear más unidad y más beneficios que todos pueden disfrutar. Honrando nuestra historia y también todos los retos de un proyecto tan grande así. Y hemos estado hablando, por ejemplo, de cosas o proyectos o áreas en las que podemos tú y yo disfrutar, como por ejemplo, algún parque que también se ha hablado, o sea, a lo mejor un centro comunitario. Todavía tenemos oportunidad, tengo entendido, Carmen, de poder dar nuestras ideas, de qué es lo que nos gustaría ver en esta parte donde dices desde la calle 21, si no me equivoco, hasta lo que es el aeropuerto, bueno, el Airport Boulevard, sobre la Interestatal 35, ¿correcto? Sí, sería una renovación de todo eso. Reconstrucción, imagínate un proyecto a través de casi 10 años. Y todo eso, porque fíjate, ese upper deck, como dice, que se va sobre todo lo de la Universidad del Centro, ¿verdad? Pero en realidad es una distancia bien cortita. Pero cuando se construyó eso, eso fue para dar capacidad al tráfico hasta 1995. Sí, oye, estaba viendo que hasta el día de hoy, como alrededor de 200 mil carros pasan por la Interestatal 35, ¿no? Yo me quedé impresionada, oye, imagínate, ya estamos en el 2020, ¿no? ¿Qué va a ser en otros 10 años? ¿Cuántos años, digo, cuántos carros van a estar en medio de la 35, oye? Pues, buena pregunta, ¿cierto? Y también nos afecta todo el plan de tránsito nuevo que tienen en la ciudad que se llama Project Connect. Porque eso, la idea es traer un tren rápido y muchas líneas de transporte público a Austin. Entonces, la idea es que no vamos a necesitar tantos carros, pero viendo el futuro cerca, como viendo cómo las cosas pasan día tras día, no hemos visto una reducción en carros. Casi todo el mundo tiene carro aquí o comparte un carro con alguien. Y sí, el tráfico en 35 es bastante mal. Entonces, la idea es como expandir esa carretera y añadir más carriles. Pero, ¿dónde se van a ir esos carriles? Especialmente en el centro, hay la posibilidad de meter todo abajo para crear un espacio público arriba, más como una avenida central, como tienen otras ciudades. Entonces, las posibilidades son muchas. Ok. Y en nuestras manos está, tú que estás viendo, comadre, compadre, y que de repente dices, ay, pero pues es que a mí, ¿en qué me beneficia? Bueno, es que la verdad es la ciudad en la que muchos de nuestros hijos han crecido, ¿no? Somos en los que a lo mejor la mayoría de nosotros también iniciamos viviendo en el lado oeste. Entonces, es una oportunidad que nosotros tenemos de seguir disfrutando esa área, a pesar de que probablemente no vivamos ahí porque nos mudamos, pero que de todos modos podamos regresar a esa área y que haya, por ejemplo, parques, que haya a lo mejor canchas de voleibol, de basquetbol. O sea, todavía tenemos oportunidad de dar nuestras opiniones. Carmen, me estabas comentando que se extendió la fecha en la que todavía nosotros podemos participar. O sea, todavía tenemos la oportunidad, están apiadándose de nosotros para que todavía nos quede, bueno, no nos quedemos con esa participación nada más con la boca, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Tenemos un poquito más tiempo porque tuvimos una conversación tan importante acerca de nuestra historia, el pasado, y también las cosas bien dolorosas de nuestra historia. La segregación, la separación de los mexicanos y negros de lo demás de la ciudad, el sufrimiento, pero también los fuertes de nuestras comunidades, toda la cultura que tenemos en el lado oeste. Y mucha de esta cultura se ha perdido también por el desplazamiento de nuestras comunidades. Entonces, hay que preguntar en esta conversación, ¿qué significa reparar esas relaciones si la gente ya no hay? Todavía hay comunidades en nuestros barrios en el este de Austin, pero son muy pocos. Y también hay muchos que tenían su historia en el centro, pero se fueron por varias razones, que subieron el costo de sus casas, sí, los costos, y también algunos perdieron sus negocios en otros proyectos, otra construcción. Entonces, si vamos a usar, por ejemplo, esta propiedad, ¿cómo puede ser una oportunidad de devolver un poquito de tierra, de terreno, de propiedad a esos vecinos? O crear un espacio que pueden usar, crear viviendas en que los hijos o los nietos, todas esas personas que se desplazaron, regresen. Entonces, necesitamos más tiempo para hablar de esos conceptos y establecer cuáles son nuestros valores que tenemos en común. Y ese es el proceso que se extendió. Entonces, ya hemos terminado con la mayoría de eso, pero tenemos hasta diciembre, hasta el fin del diciembre, pero en realidad con la Navidad. Yo estoy en el 15 de diciembre, solo para asegurar que todos tengamos nuestros comentarios, para decir específicamente qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos con esta propiedad. Si no sabemos exactamente cómo va a ser, digamos que queremos un porcentaje, queremos 20% de este terreno, 50% de este terreno para espacio público, queremos canchas, queremos espacio para negocios de la gente que perdió su negocio antes. Viviendas asequibles, ¿a cuál nivel de suegro? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Y cómo podemos establecer un plan desde temprano, con mucha anticipación, que nos sirve en el futuro? Exacto. Entonces, es donde ahí tú y yo, comadrita, compadre, entramos. Así que tenemos hasta el 15, casi en medio de las posadas, ¿verdad? Las tradicionales posadas, así que no nos podemos quedar fuera. Recuerda que el texto es 512-866-9799. Ahí todavía puedes compartir tus ideas, ¿verdad? Si de repente tienes alguna pregunta, algún comentario, son más que bienvenidos. Nosotros todavía tenemos oportunidad, así que nos da gusto que ya hayas presentado el interés, ¿verdad, Carmen? Que ya la gente como que ha visto, ¡Ay, oye, pues tengo esta posibilidad de poner mi granito de arena! Entonces, pero todavía hace falta un poquito más. Entonces, está también la página de ourfuture35.org, de todos modos, ahorita lo vas a poder ver en pantalla, y en facebook.com, diagonal, downtown Austin Alliance. Ahí también vamos a poner la página, bueno, las redes sociales, de cada, de donde tú puedes estar involucrado con ourfuture35.org. Así que seguimos platicando con Carmen Llanes. Ella es representante de la comunidad, por si apenas nos estás viendo, y estamos hablando sobre el proyecto Our Future de la 35. Específicamente, Carmen, estábamos hablando de lo que es la calle de Airport Boulevard hacia lo que es la calle 21. Y del lado, por ejemplo, del lado este a oeste, recuerdo que habías dicho algunas calles que era, por ejemplo, desde lo que era César Chávez, si no me equivoco, o Lady Bird. Hasta el río. Entonces, César Chávez es una de las últimas calles principales, yéndose al sur, ¿cierto? Pero, en realidad, va a ser como del río hasta el 51. Ok. Entonces, imaginémonos, todavía, ayer, por ejemplo, bueno, estuvimos pasando por ahí, y veíamos que el medio, aunque sea de todos los edificios y todo, había, aunque sea, como de unos columpios, estaba el sub y baja, de lados, si no mal recuerdo, era yendo de norte a sur, sobre, bueno, al lado de la Interestatal 35, cerca de César Chávez, si no me equivoco. Y yo dije, oye, pues estaría padre que en muchos lados todavía tuviéramos más de estos, ¿no? Sí, hablas del arte público que hay, ¿verdad? Creo que sí. Es una estructura, casi como costillas, a mí. A mí parece costillas, pero dicen que sí, la idea de eso fue como de ser símbolo, reconectando los dos lados del 35. Entonces, es un ejemplo. Alguien ha pagado muy bien para hacer eso. Entonces, sí, es posible que una de las exigencias, una de las sugerencias de la comunidad puede ser más arte, más proyectos de arte en que se contraten, por ejemplo, artistas de aquí, de la ciudad, para crear esas imágenes. Sí, porque claro que para nosotros los latinos no hay nada sin color, ¿cierto? Hay que tener color y decoraciones y murales y cosas que nos recuerdan de nuestra historia y nuestra cultura. Sí, sí. Entonces, ¿qué otra cosa te gustaría decirle a nuestra gente que nos está viendo ahorita, que de repente está así como que, ah, pero pues oye, a mí, ¿qué me importa? Que estamos medio apáticos en poder participar en algo tan importante, ¿no? Porque ahí, ya sea que aunque vivamos en Round Rock, ya sea que vivamos en Flugerville, o que vivamos en Viura, en algún momento de nuestra vida vamos a seguir, o sea, vamos a seguir pasando por la 35, ya sea yendo hacia Viura, o ya sea yendo hacia Georgetown. Sí, para cualquier persona que pase por Austin, que también va a soportar esa construcción por un rato y esperar el resultado, ¿qué es lo que quieren ver al fin de todo? ¿Qué es lo que, qué tipo de proyecto, qué tipo de servicios o edificios o parques les traerían a Austin otra vez, al centro? Y por ejemplo, para las personas, hay muchos que, por ejemplo, muchos latinos que vivían en esa área y ya no viven ahí, pero tal vez tienen familiares, amigos, otras personas, o tal vez sus hijos o sus nietos quieren regresar. Y si hubiera, por ejemplo, más viviendas asequibles, y estos días como a bajo costo, a bajo sueldo, eso todavía sigue siendo súper, súper caro para muchos. Entonces eso también sería como una posibilidad. Y si no, pues, ¿qué es lo que quieren ver en este centro, este capital de Texas? Eso representa muchas cosas y también nos va a dar muchos trabajos. Bueno, no van a ser trabajos que duran mucho tiempo, pero 10 años de construcción, mucho trabajo, muchos proyectos, entonces nos afectan a muchos. Y precisamente ahorita que estás hablando de eso, porque de repente eso también era una de las preocupaciones de la gente, ¿no? Es que si yo digo que a mí me gustaría, no sé, probablemente 10 albercas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se van a tardar en construirlas? Y luego, aparte de todo modo, o sea, el trabajo, o sea, pero pues a final de cuentas es algo que es a lo mejor un mini sacrificio que podemos hacer en el aspecto de que probablemente vamos a estar un poco complicados con el tráfico o durante la construcción y todo eso. Pero después va a venir las recompensas, que sería el estar disfrutando las áreas que se estén construyendo, ¿no? Sí, en realidad, a veces los años pasan bien rápido, entonces, para muchos dicen, oye, ese es un nuevo edificio, y dice, no, ese edificio ya lleva 10 años, mucho puede pasar en 10 años, y no va a ser como nada, nada, nada más construcción, y luego, pum, va a ser como proyectos en partes, entonces, hay resultados que vamos a ver, me imagino, en dos o tres años, y luego otras partes vamos a aprender cosas, tal vez se va a atrasar, o tal vez se va a pensar más rápido, todavía no sabemos, pero es difícil, porque tenemos tantas cosas en que tenemos que pensar, tenemos el trabajo, la familia y todo, esta pandemia, entonces, es difícil pensar en el futuro, pero en realidad, el futuro es todo lo que hacemos hoy, entonces, hoy nos toca. y más que, oye, qué padre sería, de que por ejemplo, como tú mencionas, de que nuestros hijos, o nuestros pequeñitos, nuestros nietos, en algún momento de nuestra vida, digan, oye, no, pues es que mi abuelita, o mi abuelito, estuvo participando, en la construcción, no sé, de ese parque, o en la construcción de esas canchas, ¿no? Entonces, creo que sería también una buena anécdota, para decirle, y compartir con nuestros, ¿cómo se dice? Con nuestros descendientes, ¿no? Sí, compartir la herencia, eso es parte de su herencia, la cultura, las contribuciones, de toda la gente creativa, aquí de Austin, Austin siempre ha sido, el hogar de muchos artistas, y los artistas, no siempre son los que pintan, o tocan música, a veces son, no más la gente creativa, que también participan, en hacer este, este gran ciudad, lo que es. Sí, entonces, por favor, te pedimos que sigas, haciendo tu colaboración, recuerda que, mira, como nos conocemos, que hasta el último día, dejamos las cosas, probablemente tienes, hasta el 15 de diciembre, ¿verdad? Para poner tu granito de arena, mira, si tú dices, no, pero es que, cómo van a tomar en cuenta, mi idea, está bien feal, tú, mándala, ¿no? Al final de cuentas, uno, ¿quién va a saber? Igual como decimos, en nuestro rancho también, ¿no? Chicle y pega. Sí, tienes toda la razón, mire, echa un vistazo, a ese website, el sitio, ourfuture35.com, porque, aunque mucho sea, en inglés, es bien fácil, cambiarlo al español, y ahí se puede ver, todo, todo el resumen del proyecto, la línea de tiempo, fechas límites, y todo eso, pero también, se puede comentar, y se puede ver, todos los comentarios, que se han puesto, y aunque sea, mucho de, como hace dos o tres meses, es importante, contribuir nuevos comentarios, y también, especialmente en español, porque eso nos llama la atención, que hay gente, nuestros hispanohablantes, también están participando, y tienen ideas, y eso llama la intención, y ellos dan, más recursos, más atención a eso, entonces, es bien importante, escuchar esas voces, allá, en ese boletín, de comentarios, pero, se ve que hay, varios niveles de comentarios, hay algunos que están hablando, de conceptos, de tránsito, que tienen su vocabulario, y hablan mucho de eso, y hay otros que dicen, mire, quiero sentirme más segura, cruzando la calle, este, cosas bien sencillas, y todo cuenta, puede ser, por ejemplo, ahorita estoy en la página de internet, a ver si de repente, también tenemos la oportunidad, bueno, tú que nos estás viendo, tienes la oportunidad, de meterte, es más, te invitamos, y te pedimos, por favor, que te metas, porque está, está muy padre, de toda la información, que por ejemplo, ves aquí, estoy en, artfuture35.org, y haz de cuenta, que hasta videos hay, está también, por ejemplo, de todos los proyectos, de qué es lo que, por ejemplo, incluso, si en algunas paredes, se podría pintar, algo que a lo mejor marque nuestra ciudad, que sabemos que, como siempre, bueno, el legado de esta, ¿cómo se dice? El lema más bien de esta ciudad, dice, keep us in weird, ¿no? Entonces, ya ves que también, en el centro de la ciudad, tenemos un lugar, donde dice, I love you so much, y todo eso, entonces, eso también, yo creo que puede ser parte, de las ideas que podemos dar, ¿no? Este, para que de repente, no se vea. Sí, si ves, en el menú, que tiene, en el website, el sitio tiene, una pared de ideas, es, es, literalmente, un boletín digital, de ideas, que tiene, como, calculanías, stickies, notas, que uno puede escribir, y, también, tienen, una herramienta ahí, que se llama, social pinpoint, y eso, permite que la persona, ponga su comentario, con la ubicación, también. Entonces, por ejemplo, si estás pasando, por el centro, este fin de semana, no hay mucho que hacer, pues, y, y, nos deberíamos estar en casa, pero, si están andando, de distancia segura, y están pasando, por ejemplo, por el centro, y, y, tienes esta visión, una visión, de una esquina, o algo, a un crucero, o algo que, que, que podía ser mejor, tú puedes comentar, en este sitio, y, también, etiquetar la ubicación, y sugerir su idea, sacar una foto, lo que sea, entonces, hay muchas opciones, interactivas, con, con ese website. Exacto, e incluso, creo que podemos, también, invitar a nuestros pequeños, incitarlos un poquito, a soltar esa creatividad, que de repente decimos, no, pero ya no me sale nada, del cerebro, bueno, a ver, mijo, dicen que luego, dos cabezas piensan mejor que una, indudablemente, por eso, es de que se está haciendo eso, y, la verdad, que es un privilegio, el que nosotros podamos ser parte, de este gran proyecto, recuerda que, la fecha límite, está hasta el 15, de diciembre, esto es, con el afán, de no dejar, a casi nadie afuera, verdad, este, de las personas que quieran participar, de los que quieran compartir sus ideas, y, pues, para que todos nos beneficiemos, para que todos estemos tranquilos, y para que todos nos sintamos, que somos tomados en cuenta, aquí, en Austin, este, porque sabemos que, uy, me acuerdo cuando nada más había como cuatro edificios, Carmen, yo creo que, y, ahorita ya, por ejemplo, que pasas por el centro, ya dices, mira este edificio, y es nuevo, mira este edificio, y es nuevo, mira este, y todo lo que ya se ha hecho en la 35, ¿no? Sí, eso es lo que le digo a mi esposo, como, tú viniste en 99, ah, entonces, tú te acuerdas de ese hoste, que era puros estacionamientos, sí, y un edificio de vez en cuando, y ahora no, están aprovechando todo, todo ese, ese terreno, entonces, bien importante que también conservemos un poquito para nosotros, para la comunidad. Entonces, ¿alguna otra cosa que quisieras decirle, y ya casi para despedirnos, y decirles, por ejemplo, pues, que te sigas, sigas haciendo llegar tus opiniones, tus ideas, tus comentarios, tus quejas, lo que tú quieras, y ellos están abiertos para recibir cualquier tipo de comentario, la cosa está de involucrarnos como comunidad, y más que nos están tomando en cuenta como hispanos, ¿eh? Porque si no dirían, no, pues no importa, ellos, de todos modos nunca dicen nada, ¿no? Aquí están diciendo, hey, queremos escuchar su voz. Sí, dejen de invitarnos, y no queremos que dejen de invitarnos, queremos que nos inviten primeros, entonces, es importante dejar sus comentarios, especialmente, si están en español, para que nos llamen la atención, que exploren ese website, ese sitio, Our Future 35, muy interactivo, y en el momento que tengas problemas, pásale al hijo más cerca, para que el hijo maneje toda la tecnología, porque es mucho más fácil para ellos, y así también se pueden involucrar en la creatividad. Sí, nomás que no hay un sueño demasiado grande para este proceso, y también que sean específicos con sus exigencias y sugerencias, porque es bien importante que lo pongamos escrito hoy, para que sea parte del plan en el futuro. Así es, recuerda las páginas, déjame decirte, bueno, la página de internet es, ourfuture.org, ah no, ourfuture35.org, o puedes mandar mensaje de texto al 512-866-9799, también está en Facebook, si se te hace más fácil, en facebook.com, diagonal, downtown Austin Alliance, ¿ok? y también te puedes actualizar en ese, con esos episodios, esa serie de episodios, que ahorita también me llamó la atención, ahí en la página de internet precisamente, de los episodios y la conversación de la comunidad con casi, que yo creo que también si de repente dices, ay no, pues este, es que no le entiendo bien inglés, bueno, dile a tu niño, a tu chamaco, que diga, ay mijo, ¿de qué están hablando? Y ahí te involucras más, ¿no? Te involucras más, y así es parte también, una oportunidad de también decir, oye mijito, ¿te acuerdas? Y mira, le enseñas esto, si a lo mejor vivías ahí, o mira al otro, y así se va formando ese tipo de conversación, se va formando esa invitación a participar, y estamos un poquito, un ratito con la familia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con todo eso, Melissa, gracias. Muchísimas gracias, Carmen, ella es Carmen, ya no es pulido, recuerda, ella es parte, bien trabajadora, la verdad, este, con ourfuture35.org, está muy involucrada con la comunidad, y una última recomendación, por ejemplo, tú que estás viendo, por favor, hay que utilizar el cubrebocas, hay que seguir tomando la distancia social, y hay que utilizar el desinfectante de manos, por favor, hay que ser conscientes. ¿Correcto? Oh, sí, claro, no, eso fue el video, el anuncio, no, por favor, porque este proyecto, es a largo plazo, y los queremos ver, en 10 años, para completarlo, entonces, es bien importante cuidarse, mantener, la salud, y disfrutar la compañía, de la familia, y amigos desde lejos, y con mucho amor, pero a la distancia, porque es, es bien importante, y, nos queremos ver, al fin de todo eso. Oye, sí, es cierto, ya que después pasó el 2020, ¿quién iba a decir, que este año, se iba a pasar de volada? No, que íbamos a tener pandemia, pero, imagínate, en el 2030, pues ya digamos, oye, mira, se acuerdan, cuando en medio de la pandemia, estábamos hablando, de lo que iba a ser, en la 35, pues mira, yo participé, y me acuerdo, y todo, y mira, qué padre sería, así que, por favor, participemos, recuerda, puedes compartir tus ideas, tus preguntas, tus comentarios, en lo que es, ourfeature35.org, aquí puedes ver, la página de internet, o en el texto, también está, el 512-866-97-99, ahora sí, Carmen, muchísimas gracias, por tu tiempo, y gracias, por mantenernos al tanto, de este gran proyecto, de ourfeature35. a ti, Melissa, muchas gracias. Gracias.